Música Cansado de andar, triste por la vida Vuelvo a renacer del tiempo dichoso Ay, botán teco, mujer preferida Me perdones cual, perdona a Dios Si bastante ya, castigo el tendido Vuelvo a sin fe, amor mi destino A mi corazón, mortal bien querido Que llegue ante ti, no le digas no Amire, ella cama, ocire, xere, sale Nere, xere, en tuja, nere, con se te ver Brindame, velha mujer, la limosna de tu amor No dejes de engrederte, curarme de mi dolor Conmigo verás la dicha infinita que mi gran amor Habrá de ofrecerte caricias de miel Brindando felicidad, la felicidad contigo haré Será nuestro evento, un rancho florido Donde pasaremos felices niñas Me hagas olvidar que el tiempo se ha finido Al saber que tú eres sola mía Andiré en la cama, doces eres salud Dere, sere y puja, dere, coche y tabl Brindame, bella mujer, la limosna de tu amor No dejes de engrederte, curarme de mi dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!